Mali Mali Como si na 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 Es que él me pone loca Cuando me jala y me besa en la boca Y en la calle él me mira y me provoca Y él así como si na 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 Es que él me pone loca Cuando me jala y me besa en la boca Y en la calle él me mira y me provoca Y se queda como na 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 Y no quería enamorarme Te doy detalles Ese es un tipo que no tiene ni morales Son de los que nunca pertenecen casi a nadie En la calle y en la noche animales Y no es mi culpa Él ve que él me hace daño y lo disfruta El sinvergüenza se aparece con la Y yo soy loca, yo también me hago la bruta Vamos a jugar, vamos a jugar Si quieres play, tú te lo doy You wanna treat me like a toy Si yo te lo hago, you be quiet like a boy Y no estamos juntos So I don't know when you move Why it hurts you to the core Es que él me pone loca Cuando me jala y me besa en la boca Y en la calle él me mira y me provoca Y él así como si na 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 Es que él me pone loca Cuando me jala y me besa en la boca Y en la calle él me mira y me provoca Y se queda como na 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 Me dice ya no estamos juntos, eso no es el punto La falta de respeto te la aguanto en otro mundo Yo te doy el y tu dolor de cabeza Yo me busco otros altas, ya no cojo esa Apo tú sí, yo no Si yo lo hago te va a ir, oh no Ya estamos viejos, cometimos un error La situación se pone peor Hoy, hoy, somos humanos sin ti voz El corazón tuyo está conmigo No podemos ser amigos Tú estás loco Es que él me pone loca Cuando me jala y me besa en la boca Y en la calle él me mira y me provoca Y él así como si na 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 Es que él me pone loca Cuando me jala y me besa en la boca Y en la calle él me mira y me provoca Y se queda como na 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 Y son mis amigas, dije, Meli, pero déjalo que esto no va pa' ningún lado Ya esto es que usted no sabe na' Sabe tanto que sabe merda Mira, eso es vaina, eso es asunto de él y yo ¿Tú me entiendes? Música 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 Pica 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 Música